En la pestaña mesas puedes ver qué mesas son las más atractivas para tus clientes y en las que más generas ventas. En la tabla puedes realizar un seguimiento de las ventas en una mesa determinada, el gasto medio por persona y la cantidad de personas atendidas. Puedes seleccionar una mesa en específico o más de dos para compararlas entre sí. Si seleccionas el detalle podrás ver todos los productos vendidos por cada una de las mesas de tu establecimiento.